Los pobladores de estas tierras siempre hemos luchado contra la conquista y el sometimiento. Sin embargo, abrazamos a la Iglesia Católica sin perder nuestra esencia. Juan Sajuato continuó creciendo y creciendo. Su fama trascendió fronteras y mares, consolidando su desarrollo gracias a cuatro factores. El puerto, el río, el petróleo y el ferrocarril, que construido en tiempos de por fin de días, comunicaría a Coatzacoalcos con Salina Cruz. A principios de siglo, se arrancaron aquí los primeros campos petroleros mexicanos y se encuentra lo que alguna vez fue considerado como el empollo petroquímico de Latinoamérica. Generaciones de ingenieros de gran tradición y sus familias, con mucho esfuerzo y dedicación, construyeron estos icónicos complejos petroleros con nombres pintorescos, como el Morelos, Pajalitos y la Cárdenciera. El desarrollo y crecimiento fue tal que en algún momento, en este puerto se le dio el mayor valor de mercancías de todo el país. Cinco siglos de transformación nos llevaron a convertirlos en un puerto del futuro y hoy, ser una de las puertas del corredor interoceánico del mismo de Tehuantepec. Cuentan que en el año 947, C. Akatu, también llamado Quetzalcóatl, llegó a esta ciudad en una balsa y navegó a través del río hasta perderse en el horizonte bajo la promesa de regresar.